En las últimas horas fue capturado un hombre que, según las autoridades, a bordo de una motocicleta propinaba varios robos en la localidad Kennedy. En esta captura en flagrancia fue sorprendido, al parecer momentos después de que cometía el delito de hurto calificado y agravado, puesto que llevaba consigo un arma traumática con la cual, intimidada a sus víctimas, se le encontró en su poder dos celulares que ascienden a 14 millones de pesos. Este sujeto tiene varios antecedentes y es conocido bajo el alias de Sancho. Un ciudadano colombiano mayor de edad, el cual presentaba antecedentes por diferentes motivos, dentro de ellos homicidio, porte ilegal de armas. Además, registraba anotaciones por hurto y fuga de presos. Respecto a la banda de motoladrones que quedó evidenciada en video de Cámara de Seguridad en el barrio Castilla, autoridades avanzan en investigaciones para encontrarlos. De la mano de la comunidad, de las autoridades político-administrativas, se fortalecen los frentes de seguridad, se realizan los puestos de control y con personal de policía judicial e inteligencia se hacen seguimientos y vigilancia, precisamente para mitigar y minimizar que se presenten estos hechos. El hombre capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y en las últimas horas fue capturado un peligroso delincuente. Según la policía del departamento del Huila, este hombre se hacía pasar por guerrillero para extorsionar a campesinos. Su captura se da en la capital del país, en Bogotá, cuando pretendía movilizarse hacia Pitalito. Capturamos en las últimas horas alias El Gordo, este sujeto hacía parte de una banda delincuencial, se hacía pasar por subversivo, extorsionando a los cafeteros del sur del departamento, específicamente Pitalito, Acevedo, Bruselas. Bueno, pero sigamos hablando aquí de motoladrones, de los más llamados motoladrones. En las últimas horas varias cámaras de seguridad han registrado el actuar de estos delincuentes. ¿En qué localidades fueron esos robos y qué recomendaciones entregan algunos expertos en seguridad? Don Juan David, buenas noches. Hola Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Pues son diferentes las localidades en donde los delincuentes han atracado. La última es en la localidad de Kennedy. Tenemos varios videos que se los vamos a mostrar a continuación. Y por supuesto, tenemos recomendaciones, hablamos también con otros conductores de motocicletas. ¿Cómo se sienten ellos en las calles? Les contamos. Mucho cuidado con los motoladrones. Están atacando en el sur de Bogotá. En el primer video se observa cuando llegan tres y con pistola en mano le quitan la moto a un ciudadano. Y en esta otra, en el barrio Marsella, en donde un hombre estaba a punto de ingresar a su vivienda cuando fue abordado por los delincuentes. Este modo de accionar delincuencial es muy común en nuestra capital. Aún así, la preocupación de fondo no debería ser el mecanismo que están utilizando para hurtar, sino que está sucediendo realmente con este delito. Expertos en seguridad también recomiendan candados con alarma como estos. Véalo. Ahí cerró. Usted lo tiene que poner en el disco. Si se lo llegan a usted a mover de pronto la motocicleta, empieza a sonar. Luego de esto, se activa la alarma del mismo sistema. Ya uno no sabe si andar o no andar, por la situación que en un semáforo o en una esquina ya le llegan dos, tres motos. Sí, utilizo candado. Sí, por ejemplo, ¿cuánto le vale ese candadito más o menos? Pues ese candado está más o menos en 70 mil pesos. ¿Le han intentado alguna vez hurtar la motocicleta? No, gracias a Dios, no, hasta el momento no. Por eso vinimos a comprarla también. ¿Qué vinieron a comprar, por ejemplo? El candado. Podemos utilizar guayitas así como esta que tienen llaves, son guayas de acero. Tenemos los candados de alarma, tenemos las alarmas que ya funcionan con control remoto y tenemos este dispositivo que también se atraviesa en la llanta. Según la Secretaría de Seguridad, solo en el mes de enero se reportaron 296 casos de hurto a motocicletas, cifra que disminuyó en comparación a enero del año pasado, en la que se robaron 426 motos. Y por supuesto, una de las recomendaciones principales, no dejar la motocicleta parqueada, mejor dicho, no de papaya. Bueno, cógalo, 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 cógalo.